Un poco de bronca porque pareciera que fue mucho premio para el Toluca llevarse un gol a lo último, la última jugada del partido, cuando ya había terminado el tiempo, para mí. Le hicieron tres minutos y creo que el gol fue a los 3.30. Entonces bueno, esa un poco la sensación de bronca porque el equipo realmente hizo los méritos necesarios por ahí para irse un 2 a 0. Pero la realidad es que tenemos otro desafío de ir a jugar de visitante, sabiendo que tenemos dos resultados que nos pueden favorecer y que bueno, la responsabilidad ahora la tiene Toluca, va a ser un partido muy difícil allá. Pero hoy creo que hicimos lo que teníamos que hacer. El equipo mostró personalidad, mostró su identidad, hizo lo que viene haciendo de local y ganó el partido. Así que lo ideal como siempre es sacar una ventaja lo más grande que se pueda, pero la ventaja está hecha y ahora la responsabilidad es de ellos. Y pensando en positivo, como dijiste recién, el equipo lleva una ventaja. Estamos mucho mejor que la semana pasada. Y sobre todo quiero destacar desde lo futurístico. El equipo hizo un esfuerzo muy grande, jugó muy bien, hizo dos golazos, tuvo sobre todo el primer tiempo dos o tres situaciones claras, manejó bien el partido.